A Egipto porque hubo un importantísimo descubrimiento. Miren ustedes lo que es eso, hallaron 20 sarcófagos en perfecto estado. El hallazgo lo logró un equipo de arqueólogos en una antigua tumba cerca de la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto. Los ataúdes de madera fueron hallados en la necrópolis de Asasif, situada al orillo occidental del río Nilo. Impresionante. Los sarcófagos se encontraban dispuestos en dos niveles, en medio de una tumba. Los peretros estos aún no han sido abiertos. Sí, lo que se puede ver es que se han conservado en perfectas condiciones, incluso los grabados y las pinturas. Bueno, recién en unos días, tal vez mañana o el sábado, se dio una conferencia de prensa para ofrecer más detalles respecto de este importante hallazgo. Les reitero, los sarcófagos no han sido abiertos.